Al comienzo del invierno de 1980, la policía no había conseguido progresar nada para capturar al destripador. Conforme los asesinatos se hacían más y más indiscriminados, el nombre que buscaban quedaba enterrado bajo una montaña de papeles. Entre junio de 1977 y mayo de 1978, Peter Sutcliffe atacó a un total de 7 mujeres, 5 murieron y 2 sufrieron terroríficas heridas. Pero con la misma rapidez con la que su ansia asesina se había acelerado, de pronto paró. Durante los siguientes 11 meses, el destripador estuvo simplemente fuera de circulación. Empezaron a propagarse teorías sobre lo que pudiera haberle ocurrido. Una posibilidad era que se hubiese suicidado. Si se hubiera llevado su identidad a la tumba, las similitudes con su homólogo victoriano hubieran sido completas. Es decir, Jack el destripador. En la lucha del miércoles 4 de abril de 1979, Sutcliffe condujo desde Bingley hasta Halifax. Justo antes de la medianoche, se bajó del auto y se tropezó con Josephine Whitaker, de tan solo 19 años. La chica estaba paseando por los campos del recreo de Saville Park. Habló brevemente con ella y cuando salieron del haz de la luz de los faroles, la golpeó en la cabeza y la rastró hacia las sombras. El cuerpo fue encontrado a la mañana siguiente. Al igual que Jay McDonald, había vivido siempre como una chica respetable con su familia. Trabajaba de recepcionista en la central de Halifax Wildings Society. Con este asesinato, el destripador estaba mandando un mensaje claro a las mujeres. Al matarla, no la había confundido con una prostituta. Atacaría a cualquier mujer que tuviese las agallas para pasear después del anochecer. De un día para otro, todas las mujeres de North England perdieron su libertad. Durante todo este tiempo, el asesino había estado engañando sorprendentemente a su familia y amigos. Iba a buscar a Sonia al trabajo para protegerla del destripador, entre comillas, ¿no? Y llegó a decir a sus amigos, quienquiera que esté cometiendo estos asesinatos tendrá que responsabilizarse de un buen montón de cosas, había dicho en una ocasión. Sus compañeros conductores hicieron una apuesta. Él debía ser el criminal, pero Sutcliffe simplemente se rió y no dijo nada más. La furia del asesino duraba ya cuatro años. Diez mujeres habían muerto. Sin embargo, la policía no se le había acercado ni una sola vez. De hecho, se estaba hundiendo la propia policía con información contradictoria, las suposiciones y el mito. Algunos detalles espantosos de los asesinatos se publicaron en la prensa, pero esto no paró la ola de rumores. Este fue el momento elegido por el bromista de Sunderland para hacer su trágica aparición. Murieron tres mujeres más y terminó de confundir a la policía. Entre marzo del 78 y junio del 79, tres cartas anónimas y una cinta de cassette llegaron a la mesa de despacho de George Oldfield. Indicaban que el destripador era un minero. Peter dejaría que la policía siga tras esa pista falsa durante todo el verano del año del 79. En julio le hizo una visita el inspector en jefe Liptau en relación con su auto. Había visto en el área del Lombline de Bradford en 36 ocasiones. Liptau se olió algo sospechoso, pero sus observaciones sobre Sadcliffe, debido a que la tensión se centraba en la zona noreste, pasaron inadvertidas. El asesino volvió a Bradford un mes más tarde para castigar a su undécima víctima. Era sábado, 1 de septiembre, y Peter cruzaba en aquel momento las calles de Lidl-Hortham, un área residencial para estudiantes, a la una de la madrugada. Se estacionó, donde finalmente recogió, o se encontró, con una chica llamada Barbara Leach, estudiante de segundo año de ciencias sociales, quien se despedía de un grupo de amigos en Greed Horton Grove. La atacó en Ash Grove, a unos 150 metros del Manville Arms, y después la arrastró al patio trasero de algún vecino del lugar. Ahí la apuñaló ocho veces antes de meter su cuerpo en un cubo de basura, y cubrirlo con un viejo pedazo de cartón. El cadáver permaneció sin descubrirse hasta bien entrada la tarde del día siguiente. Dos policías de Scotland Yard fueron enviados a Yorkshire como consejeros. Volvieron a Londres al cabo de un mes sin haber hecho contribución alguna a la investigación. Unos cuantos hombres de la policía de Manchester volvieron a Bradford para reinvestigar la pista del billete de 5 libras. Redujeron el número de sospechosos a 270, pero no consiguieron nada más. Transcurrieron otras navidades y no se hizo ningún progreso. Después del verano del año del 80, el público había olvidado a medias al destripador. En Garden Line, el matrimonio Sutcliffe seguía llevando la misma vida discreta. Se relacionaban poco con la gente, preferían su propia intimidad. El asesino seguía acompañando a sus amigos a los prostíbulos y haciendo sus viajes de trabajo. Esto complicaba la labor de la policía. Hacía más difícil su localización en una noche determinada. El viernes 18 de agosto viajó a Fartley en Leeds y asesinó por duodécima vez. Marguerite Waltz era funcionaria. Trabajaba en el Departamento de Educación y Ciencia. Había estado trabajando hasta tarde para dejar bien atados algunos cabos sueltos antes de tomarse unas vacaciones de 10 días. Abandonó su oficina a las 10 de la noche. El trecho hasta su casa era de aproximadamente un kilómetro. Dos días más tarde, su cuerpo sería encontrado enterrado bajo unos recortes de césped en terreno boscoso perteneciente al jardín de la casa de un juez. Marguerite había sido apaleada y estrangulada, pero no mutilada. Este hecho impidió que la policía lo considerase como obra del destripador. Pero tres meses más tarde, se puso de manifiesto el error, ya que Jacqueline Hill, un estudiante de idiomas en la Universidad de Leeds, se bajó del autobús de Odleigh Road, justo enfrente del puesto del Kentucky Fred Kitchen, o bueno, KFC, ¿no? Podía divisar Lupton Flast, la residencia donde ella se alojaba. Pero los dedos son manchados de grasa de Peter, ya que estaba comiendo en el establecimiento, hicieron su trabajo. Arrastró el cuerpo a un heredal cercano y se lanzó sobre él frenéticamente. La muerte sorprendió hasta tal punto a Jacqueline que uno de sus ojos permaneció abierto y el asesino se... ¿cómo decirlo? Se acortejó en él rápidamente. En el sentido de que, bueno, ya sabrán a qué me refiero, ¿no? Sacar con algún arma filosa el ojo de la chica. Al cabo de cinco años, las mujeres se armaron de valor y salieron a protestar a las calles. El miedo, la frustración y el enojo del público se superponían a la incapacidad de la policía. Cada día se amontonaba más y más la información y nadie sabía qué hacer con ella. Dos días antes del asesinato de Jacqueline Hill, el Ministerio del Interior había salido de su letargo. Se creó un superequipo. Seis semanas más tarde, este superequipo policial llegó a la misma conclusión que los agentes de Yorkshire. No tenían la más ligera idea de cómo resolver el enigma de los brutales asesinatos. Peter Sutcliffe utilizó una gran variedad de herramientas del hogar como armas. Se pudieron comprobar que más de 30 objetos se presentaron en su día. Y toda la reputación de la policía, y sobre todo de quien estaba al mando de la investigación, George Oldfield, lentamente se comenzaba a hacer todo para abajo, ya que no tenían ni la más mínima idea de cómo poder encontrarlo. Finalmente, justamente, Oldfield estaba convencido de la autenticidad de la cinta que le había enviado, justamente, Peter, para hacer una especie de broma, ¿no? Para que no lo pudieran descubrir. Pero quería mantenerla en secreto durante un tiempo. Por otro lado, el jefe de la policía, Ronald Gregory, pensaba que una voz tan especial podía ser fácilmente reconocida por el público. A los dos días, nadie sabe cómo, se filtró la noticia a la prensa. Se convocó rápidamente a una rueda de la misma, a la que acudieron todos los cazadores de historias y llenaron a rebosar la pequeña sala de prensa de la Escuela de Entrenamiento Policial de Wakefield. Los medios de comunicación estaban a punto de hundir al señor Oldfield, pero hicieron una última concesión a la objetividad. Solo en una ocasión se publicó que podría ser una elaborada trampa. La carrera y la reputación de Oldfield y de todo su equipo estaban en juego. Parecía considerar que las atrocidades cometidas por el destripador eran un desafío personal. Estaba desesperadamente determinado a vencer a su oponente. Y contra esto, se organizó una amplísima campaña publicitaria. El público en general podía llamar por teléfono y escuchar la cinta del destripador minero. A los pocos días de la conferencia de prensa, se habían recibido ya 50.000 llamadas. Entre tanto, Oldfield consultó a peritos en cuestiones lingüísticas de la Universidad de Leeds Stanley Ellis, uno de los expertos del país en materia de dialectos, y Jack Whitsore-Levis, un profesor del Departamento de Lingüística y Fonética, rápidamente localizaron el acento. Era de Wherside, pueblo de Castletown, un pequeño barrio suburban de Sunderland. La policía de West Yorkshire se trasladó al lugar, 11 inspectores, 100 agentes. La información en los medios de comunicación alcanzó un nivel de saturación enorme. En teoría, era solo cuestión de tiempo para encontrar al asesino. La policía se movía en un área limitada, que era en Castletown, que no vivían más de 4.000 personas, y con un tamiz muy fino, pero hombres menos desesperados que Oldfield, empezaron a admitir que el destripador minero solo era una broma cruel. El romista sabía que no iba a ser descubierto porque tenía una coartada a prueba de bomba. La policía de Northumbrian nunca estuvo plenamente convencida. Finalmente, hizo públicas sus dudas. Las luces también se encendieron en la mente de los expertos grafólogos. Trataron de comunicar en vano a la policía sus temores. Incluso intentaron que se lanzase una campaña paralela, sin eliminar a sospechosos de otras comarcas. Pero la policía de West Yorkshire insistió en eliminar a los sospechosos que no eran mineros. Oldfield y Gregory planearon otra campaña aún más grandiosa. Un millón de libras de presupuesto, pocos días antes de que fuera lanzada. Ellis y Lewis les escribieron manifestando su desconfianza en el método, y fueron desoídos. La tenaz insistencia de que el hombre buscado era un minero significó la eliminación de la investigación del sujeto del billete de 5 libras, entrevistado en cuatro ocasiones por la policía. La campaña continuó perdiendo el ritmo y la credibilidad en 1980. No se consiguió nada más que sobrecargar con más información inútil a la policía. Aparte de las pistas perdidas, de las entrevistas fracasadas y de haber escogido el camino equivocado, otra pequeña ironía del destino se producía en materia de grupos sanguíneos. Los análisis forenses establecieron que quienquiera que hubiera enviado las cartas tenía el rarísimo grupo sanguíneo del tipo B, compartido escasamente por el 6% de la población. En ese momento la policía creía que el asesino era responsable de la muerte de Joan Harrison en Princeton, Lancashire. Se produjo tres semanas después de la de su primera víctima, Wilma McCann. El semen encontrado en el cuerpo de Joan Harrison indicaba que el asesino tenía grupo sanguíneo tipo B. El grupo de Peter Sutcliffe era el B, pero no había ni estado en Princeton, ni su acento encajaba con la hipótesis de Sunderland. Ninguna sospecha recayó sobre él nuevamente. Jamás se podrá saber si se hubieran podido evitar las muertes de Josephine Whitaker, Barbara Leach, Margaret Waltz y Jacqueline Hill. Si se hubiera capturado antes a Sutcliffe de no incurrir la policía en el error de la pista falsa del destripador minero, hoy solo hay una persona que sepa quién fue este gracioso. Esa persona es alguien de Sunderland y es tan culpable de las últimas muertes como el propio asesino. En junio del 79, justamente hablando de la pista de la cinta, llegó a la mesa del despacho de Oddfield, remitido desde Sunderland, puso la cinta en el aparato reproductor, apretó el botón, la voz característica de un minero resonó en la habitación diciendo lo siguiente. Abro comillas. Soy Jack. Veo que no tienen suerte para atraparme. Me parece que tus muchachos te están fallando. George, no son buenos. Yo les avisé de que volvería a golpear en marzo. Siento mucho que no fuera en Bradford. No estoy seguro de cuándo volveré a la acción, pero puede ser en este año, en cualquier momento. Quizá en septiembre, en octubre, si tengo una buena oportunidad, incluso antes. Aún no sé dónde. Quizá a Manchester. Me gusta Manchester. Hay un montón de prostitutas andando por ahí. No aprenderán nunca, eh, George. Bueno, ha sido muy agradable hablar contigo. Tuyo, Jack, el destripador. Cierro comillas. Al final de la cinta sonó chillonamente la canción de Hey Gold, Gracias por estar aquí. El mensaje para el público era que el destripador procedía del noreste. Empezó la búsqueda del asesino con acento del tipo minero después de esto. Como jefe de policía de West Yorkshire, tuvo que soportar lo más fiero de la crítica respecto al caso del destripador. Estoy hablando de Ronald Gregory. Esto incluyó la injuriosa información de que gozaba de los favores sexuales de una famosa presentadora de televisión, a cambio de darle información de primera mano. Un diluvio de críticas cayó sobre él por la decisión de lanzar una campaña publicitaria para atrapar al asesino que costaría un millón de libras. La campaña encaminó a todo el mundo, incluyendo a la policía, a la dirección completamente equivocada. Tuvo muchos obstáculos en su camino. El Ministerio del Interior era recio a dotar a la policía del complejo sistema de ordenadores que hubiera ayudado mucho a localizar a Sutcliffe. Solo cuando recibieron el permiso de acceder a los archivos electrónicos pudo atraparse al asesino. Se comprobó que sus placas de matrícula estaban falsificadas. Irónicamente, Peter Sutcliffe prácticamente hizo todo perfecto. Absolutamente todo lo hizo perfecto. Desde el ocultarse, desde el engañar a la policía cada vez que fue a declarar, o que mejor dicho, la policía fue a tomarle la declaración. Peter en ese sentido era muy cuidadoso, muy meticuloso, y hasta incluso se burló de la policía a tal punto que les hizo seguir una pista falsa. En enero del año de 1981, Peter Sutcliffe sería arrestado en Sheffield por posesión de placas de matrícula robadas. Cuatro meses después, estaba ante el Tribunal Nº 1 de Old Bailey, acusado de asesinato de 13 mujeres. Era el segundo día de enero del año del 81, el sargento Robert Ring y el agente Robert Hyde empezaban su turno de noche. Pasaban por Melbourne Avenue en Sheffield, un conocido reducto de prostitutas y de clientes. Cuando vieron a Olivia Ravers subir a un rover B8-3500, fue una pura casualidad que se decidieran a investigar si se trataba de un caso de prostitución, y decidieron acercarse. El conductor se identificó como Peter Williams y dijo que el auto era de su propiedad. El pequeño hombre barbudo no quería meterse en líos, salió del auto e inmediatamente pidió permiso para alejarse unos pasos. Necesitaba ir al servicio. Robert Ring le autorizó con cierta exasperación, y el hombre se metió entre los arbustos que delimitaban la avenida. Con la ayuda de la oscuridad, Reynante agarró un martillo y un afilado cuchillo de un hueco disimulado en la guantera de su auto, y los escondió en la maleza. Olivia Ravers, entre tanto, mantuvo entretenidos a los agentes increpándoles, que no sabía que le acababan de salvar la vida. Cuando el hombre volvió al auto, la policía había descubierto que las placas de la matrícula eran falsas. La prostituta y el cliente fueron llevados a la comisaría de Hummerton Road para continuar el interrogatorio. El nombre completo del sujeto era Peter William Sadcliffe. En la comisaría, la preocupación principal del sospechoso era que no le contase nada a su mujer. Aparte de esto, estaba tranquilo y dispuesto a contestar todo. Después de haber ido al servicio y haber escondido el segundo cuchillo en la cisterna de la taza del baño, admitió sin discusión que robó las placas de la matrícula de un depósito de chatarra en Dewbury, West Yorkshire. Toda la policía del país tenía órdenes de informar a West Yorkshire si se arrestaba a algún hombre en compañía de una prostituta. Por lo tanto, se encerró al detenido en una celda hasta la mañana del día siguiente, en que fue trasladado a la comisaría. Tampoco entonces protestó una sola vez. Durante el interrogatorio, Peter se mostró parlanchín y bien dispuesto. Le contó a los agentes de Dewsbury que era conductor de camiones de larga distancia y que regularmente viajaba hacia el noreste. De pasada, les dijo también que le habían hecho preguntas. El superequipo del destripador, en relación con el billete de 5 libras, asimismo declaró que habitualmente iba al barrio chino de Bradford. La policía de Dewsbury llamó al cabo de una hora al superequipo de Midlingard, en Leeds. El sargento Des O'Boyle no tardó en descubrir que el nombre de Sutcliffe aparecía repetidamente en los ficheros. Inmediatamente se puso en marcha hacia Dewsbury. A las 6 de la tarde, O'Boyle estaba ya lo suficientemente intrigado como para llamar a su superior, el inspector John Boyle, en Leeds. Cuando éste descubrió que el grupo sanguíneo del sujeto era del tipo B, se desplazó rápidamente al mismo sitio. Sutcliffe pasaría su segunda noche en la celda. Entretanto, Robert Ring se había enterado que estaban interrogando al hombre que detuvieron en relación con el caso del destripador. Ring sintió un escalofrío. Volvió como un rayo a Melbourne Avenue. Después de buscar frenéticamente durante algunos minutos, encontró lo que buscaba. La llamada de Sheffield a Dewsbury sonó como música celestial en los oídos de los inspectores del superequipo. Ring había descubierto un martillo y un cuchillo. Boyle y el sargento se miraron asombrados sin pronunciar palabra. No se lo podían creer. Durante toda esa noche de frenética actividad, Sutcliffe durmió en su celda como un angelito. El sargento inspector Peter Smith, el más veterano en el caso del destripador, fue llamado para interrogar. Junto a Boyle, el detenido, entretanto, en un cuarto cercano, se interrogaba a su esposa, Sonia, y un grupo de inspectores registraba el pulcro hogar de los Sutcliffe en Garde Lane Heaton. Durante toda la mañana discutieron de un montón de cosas con Sutcliffe, menos del destripador. Entonces, en las primeras horas de la tarde del domingo, Boyle dejó de hablar de cualquier tema al respecto, y mencionó el cuchillo y el martillo encontrados en Sheffield. Sutcliffe, el testigo parlanchín, permaneció callado. Boyle lo intentó por la suavidad. Creo que está usted metido en un lío. Un lío muy serio. Boyle estaba sereno intentando controlar su creciente nerviosismo. Sutcliffe finalmente habló. Creo que están ustedes sobre la pista del destripador de Yorkshire. Y contestó, inspector, bueno, ¿y qué es lo que hay del destripador de Yorkshire? Y Peter contestó, pues, ¿qué es eso yo? Admitió haber matado a 11 mujeres, pero negó estar involucrado en la muerte de Joan Harrison y en el asunto de la cinta del minero. El siguiente día y medio, Boyle y Smith, le estuvieron tomando la declaración. Les llevó 17 horas en total. Al preguntarle por qué había hecho lo que hizo, contestó que empezó a matar prostitutas después de que una de ellas le estafara al darle el cambio de un billete de 10 libras. En 1969, en esa época estaba enfermo de celos y buscó la compañía de una prostituta, pero fue un fracaso. No solo no hizo nada con ella, sino que además le engañó deliberadamente en el cambio. Me sentí estafado, humillado, molesto. Sentí odio hacia esa prostituta y hacia todas las de su clase. 16 semanas más tarde de esta declaración, fue juzgado en la primera sala de Old Bailey, pero hay que decir que si se llevó a juzgar fue gracias al magistrado Borenham. Incluso antes de haber sido acusado, la acusación de la corona, el abogado de la defensa y el fiscal general, Sir Michael Havers, habían llegado a un acuerdo. El acusado estaba mentalmente desequilibrado por la siguiente acusación. Sufría esquizofrenia paranoide después de haber estado aterrorizando a las mujeres de North England durante cinco largos años. Parecía que el estripador se iba a librar por las buenas, pero el magistrado Borenham no quiso saber nada del asunto, disimulando precariamente su irritación con los abogados. Rechazó su sugerencia, ordenó la reanudación de las sesiones para dentro de cinco días y dejó bien claro que sería el jurado quien dictaminaría en razón de las pruebas si Peter era un loco o un asesino. Al reconocerse culpable de homicidio, estaba tranquilo y seguro, no vaciló prácticamente nunca mientras con su voz aguda y fuerte acento de Bradford recitó con la ayuda de su abogado todos los crímenes cometidos. Incluso llegó a reírse cuando contó su entrevista con el policía que tenía la foto de las huellas de sus botas. No se dio cuenta que las llevaba puestas. El equipo encargado de la defensa había intentado persuadirle de que no hiciese ninguna declaración bajo juramento. Él se negó. Desde que declaró ante la policía, mantuvo la tesis de que estaba cumpliendo un encargo divino. Admitió que dos años después de 1969, cuando escuchó por primera vez la voz de Dios, había planeado el asesinato de una prostituta de la zona de Monningham en Bradford en su primer intento de limpiar las calles, entre comillas. Fue detenido y acusado de llevar instrumentos, su martillo para atacar en las casas. Para el jurado la cosa estaba clara. ¿Estaba Southcliffe mentalmente enfermo tal como pretendía la defensa o era un sádico sexual? En la tarde del 22 de mayo, el acusado se puso de pie para escuchar el veredicto. Fue considerado culpable de 13 asesinatos y 7 intentos de lo mismo, el magistrado Borenham lo sentenció a cadena perpetua con la recomendación expresa de que cumpliera al menos 30 años. Southcliffe fue encarcelado en el ala hospitalaria de la prisión especial de seguridad de Parshurst en la isla de White. Durante su estancia, fue atacado por otro prisionero. En enero de 1983, tuvieron que darle 84 puntos en la cara, ya que lo atacó con un arma filosa. En marzo de 1984, se le trasladó a Broadmoor, un hospital penitenciario de máxima seguridad en Berkshire. Allí recibía las visitas regulares de su esposa, separada de él y de un oficial de policía que perteneció al cuerpo de Yorkshire en los años del destripador. Sonia Southcliffe está judicialmente separada de Peter. Su lucha contra la falsa imagen publicada en los medios de comunicación culminó en mayo de 1989, con una demanda por difamación de 600.000 libras contra la revista Private Eye. Jane Southcliffe está atormentada constantemente por pesadillas. Durante meses soñó que visitaba a su hermano en prisión para sacarlo. Está esposado a mí y me lo llevo a tomar café. Le ato el brazo betálico de la cama cuando me voy a dormir. Y cuando despierto, se viene conmigo de compras. El asalto sufrido por Anna Rogulski no fue considerado en un primer momento entre los realizados por el destripador. Fueron necesarios dos años hasta que se admitió. Ha intentado suicidarse en varias ocasiones, las 15.000 libras de indemnización que obtuvo del Tribunal de Injurias Criminales, y el tiempo no ha conseguido devolverle la tranquilidad perdida. Ronald Gregory, el jefe de policía de West Yorkshire, vendió su relato al mall on Sunday y se retiró del cuerpo en el año del 83. Por otra parte, George Oldfield, jefe de policía adjunto, murió en el año de 1985. Así pasó décadas tras décadas tras décadas dentro de la prisión Peter Sutcliffe. Hasta que un 13 de noviembre del año del 2020, a la edad de 74 años, el sábico criminal que mutilaba los cuerpos de sus víctimas y cumplía condena, fallecería en un hospital después de haber rechazado, al parecer, el tratamiento para el COVID-19, aunque padecía además de otros problemas de salud. Así es, tal y como lo estás escuchando, Peter Sutcliffe murió el 13 de noviembre del año del 2020 por COVID-19, marcándole el punto y el final a esta larga travesía de tres capítulos en el canal. A este largo, largo camino que al fin tuvo un final, probablemente las víctimas jamás serán recompensadas de alguna u otra manera, o mejor dicho, las familias de las víctimas, pero al menos, en parte, se cumplió justicia porque el tipo permaneció el resto de su vida en prisión, jamás salió, o bueno, solo salió para esto de lo del COVID-19, pero no quiso recibir el tratamiento y finalmente falleció. Y bueno amigos, este es el punto final a esta historia. Este es el final de la larga travesía de tres capítulos chicos, pueden dejar en la caja de comentarios sus conclusiones acerca de este caso, qué les pareció, qué pueden aportar al mismo, qué otros casos les gustaría ver en el futuro chicos. Conmigo fue hasta este punto, y ahora los veré en una próxima oportunidad en un nuevo video, con un nuevo tema, así que, nada chicos, despidiéndome de ustedes, y espero la pasen bien. Chao, chao, cuídense. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.